Sigue yo cantando Imagine Y así podré sentirme siempre un soñador ¿Qué hacen esos tanques desfilando? ¿Qué hacen los ejércitos en pie? Fielos y grotescos, sangre y sufrimiento otra vez ¡Qué gran estupidez! Sigue Paul cantando Yesterday Y así podré tenerte siempre junto a mí ¿Qué hacen esa bandera amenazando? ¿Qué hacen la frontera y ese arsenal? Salvaje es la furia, feroz es la angustia ¡Otra vez de gran estupidez! Dime soldado a dónde vas Deja el fusil, déjalo en paz Nadie tiene razón cuando el único idioma es disparar No, no dispararás No, no dispararás Canta Ringo, I wanna be your man Y sigue George cantando Here comes the sound Mientras estalla la tormenta Que nos encoge el corazón Rabia desatada Vidas condenadas ¡Otra vez de gran estupidez! ¡Otra vez de gran estupidez! Dime soldado a dónde vas Deja el fusil, déjalo en paz Nadie tiene razón cuando el único idioma es disparar ¡No, no! Nadie smile, déjalo en paz guitar solo Sigue yo cantando Imagine Y así podré sentirme siempre un soñador ¿Qué hacen esos tanques desfilando? ¿Qué hacen los ejércitos en pie? Fielos y grotescos, sangre y sufrimiento ¡Otra vez! ¡Qué gran estupidez! Dime, soldado, ¿a dónde vas? Deja el fusil, déjalo en paz Nadie tiene razón cuando el único idioma es disparar No, no dispares más 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 Gracias.